Hola gente de YouTube, estamos continuando con la campaña, estoy haciendo unos cambios de objetos, como esta corona por esta, agarrando el anillo, cambiando de anillos, esto creo que no lo voy a necesitar, así que vamos a ir con esto, y a ver que sucede, objetivo, destruir la base verde de los no muertos. Es solo de equilibrar la balanza. ¿Tú me trajiste de regreso? Bueno, justo lo tenían que lastimar. Estoy aquí. Te escucho. Oigo la voz de Elune. Estoy aquí. ¿Alguien me nace los bosques? Interesante. La diosa llama. Todo bueno, bonito y barato. Ajetoraman. Da la orden. No, 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 vos fuera. No tengo tiempo para juegos. El momento se acerca. Estoy aquí. No tengo tiempo para juegos. Ok, por ahí tengo camino. El momento se acerca. Por acá. Ah, acá es donde estaba Kael, te asís. Muéstrame un objetivo. Te escucho. ¿Está vivo o muerto? Listo. Ah, no puedo ir. Ok. Es hora de equilibrar la balanza. Muéstrame un objetivo. Ok, ok. El momento se acerca. Ya no soy Kurama's, así que. Te escucho. Listo. Es hora de equilibrar la balanza. Esto es así. Muéstrame un objetivo. Estoy aquí. Listo. ¿Para qué me has invocado? Hola. ¿Me llamaste? Si eso es lo que deseas. Si te complace. Si eso es lo que deseas. Te escucho. Vamos. Esto debería ser bueno. Da la orden. Muéstrame un objetivo. Perfecto. Te escucho. Ingromante de élite. Estoy aquí. Es hora de... Fantasma bonita. Encontrar enemigos que matar. Por Lady Sylvanas. Qué bonito. Gracias, senos. Por Nego. ¿Alguien amenaza los bosques? Va a comprar otro. Inmediatamente. Da la orden. Síguese. La diosa llama. Que así sea. ¿Qué tienes? Mmm. ¿Alguien amenaza los bosques? Igual con lo que tenemos se ve complicado el ganar. Es hora de equilibrar la balanza. Que así sea. Estoy aquí. Da la orden. Por supuesto. Síguese. Está. Muéstrame un objetivo. Listo. Por supuesto. Es hora de equilibrar la balanza. Que la oscuridad me guíe Como desea la sombra Te escucho No tengo tiempo para juegos Es solo de equilibrar la raza Por lo que no es tan un objetivo Que nadie sobreviva Te escucho No tengo tiempo para juegos El momento se acerca Es hora de equilibrar ¡Acabemos con todas! Ay, mierda, este era para poseer No me di cuenta que era de Kael Apenas valieron el esfuerzo Por supuesto Comandante Te escucho Estoy aquí Muéstranme un objetivo Te escucho No, este no, este no, este no Da la orden Que mi puntería sea soltera Te escucho Comandante Lo juro Seguimos a la Dama Oscura Saqueamos el nombre De la Dama Oscura ¿Cuál es el blanco? La cera nocturna de... Estoy aquí Oigo la voz de Elune Muéstranme un objetivo Estoy aquí Ya la ordeno Me topa para mí A ver... Te escucho ¿Puedo hacer de ayuda? Estoy aquí ¿Tengo que cargarme a alguien? Muéstrame un objetivo Da la orden El momento se acerca Un curador me sirve mucho ¿Quieres guerra? Estoy aquí ¿Alguien no nace los bosques? Muéstrame un objetivo ¿Puedo hacer de objetivo? Da la orden Ache Toraman ¿A quién quieres matar? Oigo la voz de Elune Ache Toraman ¿Qué quieres? Te escucho La diosa llama Muéstrame un objetivo ¿Qué curioso? Qué curioso Oigo la voz de Elune Bueno Como desee la diosa Que así sea El puente acá no está Te escucho Perfecto Muéstrame un objetivo De que todos se cubren De que todos se cubren No sé de dónde salió Pero No tengo tiempo para juegos Esos son los que me iban a atacar No, entonces lo dejo vivo A ver si así No salen No salen más Tal vez funcione O tal vez no No, no, no Cargar No, no, no Guardar Sí Están atacando A nuestras fuerzas ¿Cuál es tu voluntad? El momento se acerca Un león de hablar Por supuesto Por las dudas Te escucho ¿Cuál es tu voluntad? Estoy aquí Da la orden Soy leal Adversum Estoy aquí Da la orden Dirígeme Mésame un objetivo Soy leal Adversum Da la orden ¿Cuál es tu voluntad? Estoy aquí Dirígeme ¿Cuántos ejeletos? Me sirve Muéstrame un objetivo A tus órdenes Listo El momento se acerca Cuál es tu voluntad Muéstrame un objetivo Da la orden Voy a tener que estar cerca De la fuente de mano Así puede ir curando Vamos a las cachos oscuros Que no se ven como las cachos oscuros Porque no tengo arreglada la ruta Se dice Se dice Ya Se dice Te escucho Muéstrame un objetivo A tus órdenes ¿Qué tienes? Es el destino ¿Tengo que cargarme a alguien? Estoy aquí No tengo tiempo para juegos Listo ¿Cuál es tu voluntad? Te escucho ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Estoy aquí Caballero de la muerte femenino No Intrigue Intrigue Muéstrame un objetivo A tus órdenes Da la orden Muéstrame un objetivo Soy leal al del sur El momento se acerca ¿Alguien amenaza los bosques? Como desee la diosa Correteo Este debería ser bueno Oigo la voz de Elune Muéstrame un objetivo A tus órdenes Estoy aquí Da la orden Es hora de equilibrar la paz Por supuesto ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Muéstrame un objetivo No tengo tiempo para juegos No tengo tiempo para juegos No tengo tiempo para juegos Te escucho Ok, ya llegamos ToF Muéstrame un objetivo A tus órdenes La dama oscura está aquí Debemos impedir el avance de sus fuerzas metemos al caballero de la muerte ¿Cuál es tu voluntad? ¿Por qué es este? ¡Soy leal adverso! ¡Grande! ¡Hazme el honor! ¿Te escucho? ¿Cuál es tu voluntad? ¡Hazme en un barco! Para escapar ¡Muéstrame un objetivo! ¡Oh, GG! Ahora sí está balanceado, ¿ven? A esto es a lo que me refiero Hubo una gran mejora ¡Maldición! Solo hay un barco para poder navegar Nunca habremos todos allí Me temo que no habrá escapatoria para ti y tu gente tirante ¡Yo! Ve Silvanas, el luna iluminará nuestro camino a partir de ahora Será mejor que subas de inmediato antes de que Kael te encuentre aquí perdiendo el tiempo ¡Qué hija de puta que estira! Digo Silvanas Pero... ¿Qué hay de Malfurion y tus hermanos druidas? Dijiste que los buscaríamos juntas Me temo que hay cosas más importantes ahora que... No me maten a... ¡Ahí está la elfa cobarde! ¡Rápido hermanos míos! ¡No dejéis que esa perra se escape! No me maten a tirante ¡Ay madre! Kael nos tiene a todas acorraladas Silvanas, es esta oportunidad para pedir ayuda al rey Arthas Sube a ese barco y dirígete hacia la isla de Teramor, el sur de Kalimdor Allá están Arthas, Jaina y el resto de la expedición Yo me quedaré aquí y retendré la plaga lo máximo posible Nunca pensé que diría esto, pero... Gracias Teramor, no te olvidaré ¡No me dio tiempo a leer! No, gracias a ti Silvanas por ayudarme Es lo mínimo que puedo hacer por ti Ahora, vete ¡Deprisa misiles! No dejéis que Silvanas escape Tuvimos suerte de escapar de Lordaeron, pero me temo que no puedo decir lo mismo de Tirande Pero... Será mejor no distraernos Nuestro destino es ir... Ahora es ir a Kalimdor Es hora de volver a ver al rey Arthas después de mucho tiempo Mi rey, tenemos malas noticias Silvanas ha huido desde un bote y ha tomado rumbo hacia el oeste La hemos perdido de vista ¡Maldita sea! Bueno, parece que su cómplice sabe muy bien a donde se ha dirigido Comienza a cantar, clama en nulo Mi señora estará en un lugar más seguro Y tú nunca la encontrarás, Kael Pronto nos vengará a todos Y acabará contigo de una vez por todas Y si supiera o no donde está Jamás te contaría Bastardo miserable Nunca fuiste de Figar, clama en nulo Ahora recibe tu castigo Ahora tú serás quien tendrá recuerdos de mi parte al infierno Mal nacido Adiós Nathanos Muy bien, Lordaeron es completamente nuestro Pero aún así no debemos bajar la guardia Regresaré a Raja Norte y me aseguraré de que todo esté bajo control allí No dejéis que los supervivientes humanos o las fuerzas restantes de Silvanas intenten frutar mis planes Como ordenes mi rey, Lordaeron se mantendrá bajo nuestro control Bien, victoria Espero que les haya gustado muchísimo el capítulo del día de hoy Si es así, revientan el botón de like para más De esta campaña alterna que ha mejorado bastante Sin nada más que decir, yo soy Fran Bell y me despido Adiós